Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Zaira Moreno de BTC Viajes Ticket Center. Los queremos invitar a todas nuestras salidas sabatinas aquí a Mazatlán. Tenemos estancias de 4 noches, 5 días. Pueden contratar su paquete todo incluido o plan europeo. Lo único que tienen que hacer es enviarnos un mensaje de WhatsApp con las fechas de su interés y número de personas y nos pondremos en contacto con ustedes.